Hola a todos y bienvenidos un mes después al canal. Como sabéis, mi familia llegó hace un mes y aunque yo no planeaba dejar de subir vídeo durante tanto tiempo, ¿sabes que no planeaba dejar de subir vídeo? La realidad de la vida es que entre que hacíamos muchos planes con ellos, luego el estar en casa ya con ellos era también un plan, más el trabajo, se me hizo imposible editar vídeo porque era tiempo que les quitaba a ellos, tiempo que me quitaba de sueño y la otra realidad es que acabamos todos los días hechos polvo, entre eso, entre todos los planes y el trabajo, algunos viajes que hemos hecho, decidí entregarme a la causa y yo creo que ha sido la vez que más tiempo he estado sin subir vídeo desde que empecé el canal, ¿no? Yo creo que sí, si me equivoco, dejármelo en los comentarios. Pero bueno, he disfrutado un montón de estas semanas, de este mes aquí y hoy os traigo un vídeo muy especial que es el primer fin de semana con mi hermano, pero nos llegó un jueves, ese viernes trabajamos y os grabé desde el viernes por la tarde hasta el domingo, lunes por la mañana se fueron a hacer una ruta por California. ¡Muy bien! Me voy a poner ahí. Aprobando calamares veganos en 3, 2, 1. Me ponen el limón. Esa es la pinta de los calamares. Calamares con ketchup porque estamos en Estados Unidos. A ver, yo no lo pruebo todavía. Textura, del 1 al 10, ¿cuánto? La textura está igual, es un calamares normal, la verdad. Yo sabro que está buenísimo. Pero ya, rico. Hola, calamares. ¡Felizaje a la calamares! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mirad que bien acompañada estoy. Acabamos de... Bueno, hoy es sábado, por eso estamos en el estudio. Ya me he cambiado porque he llegado a las clases. Aquí está mi hermano que no lo he presentado bien. José Carlos. Aquí está mi... Mi yerno, mi nuero, mi cuñado. Mi cuñado. Juan Carlos. Y aquí está mi señor esposo, Pau. Estos dos señoritas han venido a visitarnos a Los Ángeles. Ya llevan dos días aquí. Podéis ver el vídeo anterior para ver cómo íbamos al... Bueno, pues como le encuentro en el aeropuerto. ¿Y ayer qué hicimos? Ayer fueron de compras. Ah, fuimos de compras. Compraron al Digimax. Y nos compramos... Alguna cosita. Algunas cosillas. Ah, cosillas. Y luego qué hicimos? Luego fuimos a... ¿Cómo tarde fuimos a...? ¿Dónde fuimos? A Venice. Fuimos a Santa Monica. A Venice Beach. A Venice Beach. A Venice Beach. Sí, no, a Santa Monica no llegamos ahí. Pero a Venice Beach Beach. Perdón. Y hoy vamos a Santa Monica. Eso, eso es. Bueno, no sabemos si vamos a Santa Monica. Vimos a la puesta de sol. Sí, vimos la puesta de sol. Nos tomamos algo. Estuve muy a gusto. Eso sí que lo vais a ver porque yo grabé algunos clips. Y hoy estamos en Malibu. Han tomado su primera clase de barrio. Bueno, él hizo una conmigo en verano. En verano. En casa de mi abuela. Pero en el estudio en su primera. Y Kike... José Carlos. Y José Carlos también. Tú ni mis hermanos. Me llamo José Carlos. Y ahora vamos a ir a desayunar. Le vamos a enseñar los bowls que nos encantan. Que tomamos casi todos los fines de semana. Que tomamos también con Kike. Y el resto del día, pues eso. Quedad a ver el vídeo. A ver qué hacemos. Está un poco el día nublado. Bastante guay. No, él se ha despejado. Se está despejando. Y aquí está Pitrini. Que también ha hecho su primera clase de barrio. Tenéis que ver a Gigi. Estaba la que trabaja aquí en el... Como en la... La recepción. La recepción. La hemos dejado a Gigi. Porque se queda a veces con ella. Le gusta, no sé qué. Y estaba todo el rato. Ay, qué mona. Que no sé qué, no sé cuánto. Miraba yo para la puerta. Y Pau me decía, mira para la puerta. A la puerta del estudio de cristal. Estaba ahí abajo mirándonos. Pero no la traba, nena. Súper buena. Se ha cortado. Oh, my eyes cut. ¿Han pasado bastante horas, hemos estado en Venice, en Santa Mónica, hemos andado por todos los sitios habidos y por haber y ahora estamos de vuelta en Venice, hemos pedido patatillas, unas chips y unas cervezas para reponer algo de fuerza porque ya son las 3, pero queremos seguir viendo cosas en Venice, así que vamos a hacer esto y luego nos vamos a ir a otro sitio a cenar hamburguesas, no hemos parado otros días, ya estamos cansados, nadie habla como ves, ahí miren la cerveza. Estamos en Beverly Hills, vamos a pasar el día por esta zona, ya que ya estuvimos en la zona de la playa, siento que no estoy grabando mucho, pero real que no lo estamos pasando muy bien y como disfrutando de estar juntos y no estoy dando de mucha importancia a la cámara, pero bueno, os quería enseñar que justo nos hemos bajado del coche para ver esta casa que es súper famosa de Beverly Hills, es una casa como de cuento y en Halloween, esta casa tiene colas enormes para el truco de trato porque regalan chucherías en vez del tamaño de muestra, el tamaño grande, tiene, os prometo, súper súper cola, mira, tiene ahí Instagram y todo. La puertecita, graciosísima. ¿Qué os parece? Súper chula, pero yo no viviría aquí. Curiosa, ¿verdad? Yo prefiero un casoclon de la dieta. Pero es divertida, los restos son trastornos. Yo me quedo con una, ¿qué? Ya, es que estas son mucho más bonitas. Abrimos y que saca aquí. Pau, saca, ¿dónde estamos? En mi pastelería vegana favorita. Sí, chamón vegan, tiene el objetivo de comer mierda. Mira, ya está todo preparado para los Oscars. Ya han puesto esto para la entrada, decorando y aquí es el cine. Aquí son las escaleras donde se hacen las fotos. ¿Se siente en una estrella de Hollywood? Yo aquí llevo muchos años. Pero ¿qué es? Él tiene una estrella de fuera. Venga, subid, anda. Sentidos estrellas. Vamos a ello. Esto es lo que ven cuando se dan la vuelta para las fotos. Y ahí está la entrada del cine. Aquí está todo el suelo lleno de cosas, firmado por actores, con sus manos, su firma, sus pisadas. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Pasamos un fin de semana súper bueno. Se pasó volando, la verdad. Y os prometo que el lunes cuando se fue mi hermano ya me daba pena en plan de no quiero que se vayan. Y era como vuelven el viernes. El lunes, tal cual, salieron por la puerta. Yo eché toda la sabana a la lavadora porque tenía que preparar todo para mi amiga. Y estuvo con nosotros hasta el domingo, que encima el domingo tuve que hacer lo mismo con las sábanas porque llegaban mis padres. Eso ya lo veréis en los próximos vídeos porque grabé el reencuentro con mis padres, grabé un viaje que hicimos a Las Vegas, otro viaje a San Diego. O sea, es que hemos hecho muchísimas cosas. Luego también momentos de estar aquí en casa. Así que, aunque he tardado un montón en subir este contenido, al menos os lo he grabado. Y después de eso también vienen vídeos, hoy estoy grabando vlog de hecho, vienen vídeos con cambios y con novedades. Así que, si no estáis suscritos al canal, suscribiros y daros las gracias por todos los mensajes de apoyo. Y, pues eso, deseando que lo estuviésemos pasando bien, que disfrutásemos, que no nos preocupásemos. A todas esas personas que habéis apoyado el canal este tiempo, a todos los que nos habéis esperado a que se acabasen esta semana. Así que espero que hayáis disfrutado, que no os perdáis los próximos vídeos, suscribíos al canal. Dejadme un like si os ha gustado, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita del vídeo y nada más. Yo os mando un beso súper grande y, como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.